Habiendo agotado la agenda para este día, se da por cerrada la presente sesión. Pasen buenas noches. Una plenaria más que finaliza sin la elección de un titular para derechos humanos. Los diputados continúan alegando que no hay consenso entre las fracciones sobre el tema y que tampoco hay fecha definida para la elección del funcionario. La decisión está entre ARENA y el FMLN. Es correcto, porque entre ellos tienen más de 56 votos y eso nosotros no lo podemos odiar ni oponernos. Lo que podemos cuestionar es el proceso en que se ha hecho para acercarse y llegar a una posición si es que la tienen. Si no la tienen, solo sería para retrasar el tiempo y para justificar que de alguna manera había alguna negociación. No hay todavía consenso en uno de los partidos, mejor dicho en el partido que define la votación de los 56 votos, que es ARENA. No hay todavía decisión, están deliberando, eso es lo que entendemos está pasando. Y por lo tanto se retrasa una semana más la elección del procurador. La comisión política que no creo puede hacer en esta sesión y si se hace en esta sesión plenaria la convocatoria de comisión política, el dictamen tendría que entrar como dispensa de trámite y eso sería también un proceso inconstitucional porque no ha tenido la discusión suficiente de por qué el candidato que ya decidieron los partidos políticos es la mejor persona para ocupar el cargo. El presidente del Congreso anunciaba en redes sociales que podía darse la elección durante la plenaria de este miércoles, pero el nombramiento no se concretó. Todavía no puedo decirles de que se va a elegir este día, pero hemos tenido amplias consultas durante casi tres horas. El nombre de José Apolonio Tobar era uno de los que más sonaba para la elección, pero los diputados no confirmaron que será el próximo titular. Están, como se llama, emitiendo opinión sobre una cosa que ellos han accedido y han dicho que estarían dispuestos a votar, en este caso de Apolonio, y Apolonio aparecía con 63 votos, aparecía, todavía tenía la posibilidad de ser elegido, pero hasta ahí estamos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se encuentra acéfala desde el 21 de septiembre. La Comisión Política tiene en sus manos la decisión y se debe esperar a que ésta sea convocada por el presidente Quijano la semana entrante. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. La Comisión Política tiene en sus manos la decisión y se debe esperar a que ésta sea convocada por el presidente Quijano la semana entrante.